Esta es una historia que tiene más de mil años de antigüedad. Hemos llegado hasta el borde mismo del océano para contarles sobre uno de los habitantes más letales del mar, el tiburón. En Crónicas de hoy vamos a descubrir todos los misterios de una civilización desaparecida que tiene que ver con sacrificios humanos, con vírgenes propiciatorias, con banquetes de tiburón, todo esto enmarcado dentro del casco urbano mismo de la ciudad. Acompáñenos a descubrir juntos los misterios de la Huaca Pugiana. Un centro ceremonial dedicado al mar, ubicado en el corazón de Miraflores. La Huaca Pugiana y sus seis hectáreas reposan sobre la margen izquierda del río Rimac. Estamos a menos de dos kilómetros de distancia del mar, ubicados sobre un acantilado de más de 60 metros sobre el nivel del océano. Lo que es hoy un importante sitio de atracción turística fue en su momento un lugar de culto y peregrinación. No de una, sino de muchas culturas pencaicas. Pugiana tiene su inicio con la cultura Lima. Estamos hablando entre los años 400 a 700 después de Cristo. Y tenemos la ocupación de dos culturas posteriores que rehusan el espacio, los Uwari y los Ichma. Pero si hablamos del propósito inicial de todo este sector, sería para el mar. No estaríamos hablando de un centro ceremonial para el mar. Ella es Bianca Arista y es una de las guías de Huaca Pugiana. En su compañía iniciaremos este viaje milenario hacia los secretos de este fascinante lugar. Hola, Bianca. ¿Qué tal, Gastón? Bienvenido. Encantado. Bienvenido. Cuéntame, ¿cómo empezamos la aventura hoy? En primer lugar, bienvenido al Museo de Sitio Huaca Pugiana. Vamos a comenzar viendo un poco la arquitectura que tiene este lugar. Los famosos adobitos. Los famosos adobitos, así es. Muy bien, vamos entonces. Como vemos, se trata de la que es quizás la más visible característica del complejo. Este puente está protegiendo la Plaza de las Sacrificadas. Cada vez que se iban a hacer renovaciones en la arquitectura, se solía hacer ofrendas. En el caso de este sector se ofrendaron ocho mujeres. Esta es evidencia de la cultura Lima, que es el grupo que construye Pugiana para adorar al mar. ¿Tienes idea de por qué la elección de mujeres sobre hombres? En realidad hay interpretación, no hay escritura en esta etapa temprana. Este es un templo para el mar y el mar en Quechua era conocido como Mamacocha. Estamos hablando de una divinidad femenina. El mar, las mujeres y los tiburones, mística y misterio que conviven entre los edificios espejados de uno de los distritos más residenciales de la capital. Justo aquí tú puedes ver el contraste de tener un espacio antiguo con casi 1.600 años de historia y la modernidad que nos rodea. En este mismo espacio se han hecho ceremonias prehispánicas y hoy en el siglo XXI se siguen haciendo ceremonias. ¿Dónde estamos? Nosotros ahora nos encontramos en la Plaza Jatumpata. Actualmente esta plaza es la que se renta para eventos corporativos, sobre todo relacionados a la cultura. ¿Todo giraba en torno al mar siempre? Principalmente al mar. Ese es el elemento que más resalta en Pugiana. La cultura Lima se caracteriza por poseer una identidad en torno a su arquitectura y sus entierros. La Mamacocha, como centro en torno al cual gira la vida. Y gira la muerte. Hablábamos de Mamacocha, entonces también hablemos del nombre. Huaca Pugiana que, en los cuentos de Ribeiro, vecino Miraflorino también, era la Huaca Juliana, ¿no es verdad? Pero es Pugiana, cuéntame un poquito del nombre. Tenemos los estudios de la etnohistoriadora María Rostorowski, quien encuentra documentos coloniales de compra y venta de propietarios, en este caso que mencionaban, sus casas limitaban con el cerro de la Huaca Pugiana, Pugliana. ¿Esto era un cerro para ellos? Esto era un cerro para ellos. Entonces se restaura el nombre, ¿no? Apuquillana, que viene del quechua Apuquillay, que quiere decir jugar, lugar para jugar. Un lugar enmarcado entre potentes muros que han sobrevivido al paso de los siglos. Su resistencia, por supuesto, tiene un secreto. Aquí estamos viendo uno de los muros que se muestra tal cual, sin restauración, y también nos permite ver la técnica del librero, que es una técnica sismo resistente. Muy importante, ¿no? Porque nuestra zona es sísmica, hay temblores, hay terremotos. Entonces esta disposición en vertical, como si los adobitos fueran libros en un librero, hace que toda la arquitectura sea sismo resistente. Son tres las culturas que ocuparon en tiempos distintos la Huaca Pugiana, la cultura Lima, la cultura Wari y finalmente los Ishma. En la etapa constructiva se ven tres cambios en este caso de técnica. Esta sería la tercera y última etapa y es la que se conserva, ¿no? Y que nos permite ver, como ejemplo, estos espacios entre adobitos, que liberarían las ondas sísmicas. Déjame acercarme. Hay huellas de dedos también originales. Esto es maravilloso, estamos viendo huellas de dedos de hace 14 o 15 siglos atrás. Y en este caso de juegos rituales siempre asociados al mar. Todos estos eventos ceremoniales tenían un lugar de reunión. Si hablamos de la pirámide, casi el 80% está trabajado con estos bloques de barro y en esta disposición, ¿no? Como si fueran libros en un librero. Es una técnica única de los pobladores Lima. De esta manera los podemos identificar en otras Huacas. Estos muros están prácticamente dando el paso hacia la rampa original de acceso a la gran pirámide. No que vendría a ser la construcción principal. Una gran rampa que iba avanzando en zigzag. Pero los pobladores Lima, como hacían cambios en su arquitectura, cierran este acceso. Este acceso debería tener una continuación natural. Así es. Pero si se fijan, está cerrada. Hablamos de un edificio piramidal con la salvedad, de que se trata de una pirámide trunca. Es decir, no rematada en una punta como sus padres de Egipto, sino con una cima plana. Todo hecho y revestido de los ya famosos adoritos. En este caso todos los adobitos estaban enlucidos. Había en este caso una cubierta exacta en arcilla y el color amarillo sobre todo, que es el color original. Este es el enlucido como debió lucir hace 1300, 1400 años. Efectivamente. Y sumado a ello el color amarillo, que es el color principal. Tenemos parte del color amarillo arriba en la pirámide. Ahí vamos a notar el color original. La rampa de ingreso limita con los bordes de Pugliana. Todo el ambiente de la segunda plataforma estaba pintado de color amarillo, típico de la cultura Lima. Aquí se pueden ver claramente como pese al paso de los siglos, el enlucido mantiene aún el color original sobre la capa de cobertura que viste o tapa a los adobitos. Tal cual sería en una casa moderna, con las paredes de ladrillo, tapadas con cemento y posteriormente pintadas. Estamos a 25 metros de altura. ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? Aquí como ejemplo vamos a ver el área que está en excavación. Y es el área donde se han encontrado elementos referentes al tiburón que ya te lo muestro en el museo. Sitio Huacanquia. Se realizaron ceremonias en agradecimiento a sus divinidades, además de tres actividades que efectuaban antes o durante la remodelación de la huaca. Los sacrificios humanos, el rompimiento de vasijas y los banquetes rituales. Aquí se ha encontrado muchísima cerámica, textiles, también hay evidencia de restos humanos, pero cada elemento para nosotros es vital porque así se puede reconstruir la historia. No hay escritura, así que todos los elementos hallados nos ayudan a ver el pasado. El viento arrecia aquí en la cima, pero no impide ver la labor de los equipos de arqueología. Un trabajo de recuperación iniciado en el año 1981. Eso quiere decir que antes de esta fecha todo lo que hemos visitado estaba bajo tierra. Y por increíble que parezca había práctica de motocross, había bicicross. Incluso este lugar llegó a ser parte de una compañía urbanizadora que ya tenía lotizado este terreno. Entonces cuando ingresa la maquinaria pesada para retirar la tierra, se topan con estas estructuras de barro, con cerámica, con restos humanos. Entonces se decide estudiar. ¿Puede entonces la convivencia superar las barreras del tiempo y del espacio? Una vez en la cima podemos ver lo que al menos se está intentando. Los pobladores de la desaparecida cultura Lima con los nuevos vecinos de este siglo XXI son, escúchelo bien, 1.600 años de historia. Estamos en la Plaza del Banquete. Justo aquí nosotros tenemos primero evidencia de vasijas, donde se almacenaba la chicha de jora. Tenemos estos postes de madera que pueden ser de huarango o de lucumo para sostener un techo. Y en la zona del patio o sobre el suelo se encontraron restos de tiburón. La mayor cantidad de restos de tiburón en contexto de un gran banquete, un gran festín. Era una sociedad dirigida por sacerdotes y quienes tenían el privilegio de consumir tiburones en ritos especiales. Y probablemente luego podían comunicarse con el mar que se veía en toda esa dirección. Miren visitantes, en todos los recorridos que hemos hecho por huacas y diferentes centros prehispánicos, es la primera vez que yo me encuentro con la representación de un tiburón, el gran depredador de los mares, aquí, en el corazón de Miraflores, en Lima. Bianca, cuéntame sobre esta pieza hermosísima que nos acabamos de encontrar y que es lo que me ha llamado más la atención. ¿Qué tenemos aquí? Sí, justo aquí tenemos una cerámica con representación del tiburón, que vendría a ser muy importante para la cultura Lima. Podríamos decir que es el símbolo del mar y el mar era el elemento que más celebraban los pobladores. Es para ofrenda, es para poder adorar al mar, que sería el elemento más importante. ¿Cómo lo encontraron? En este caso, muchas de las zonas arqueológicas o en este caso parte del templo estaba bajo tierra, así que los arqueólogos con pequeñas brochas, pequeñas palas han ido liberando y han podido recuperar este elemento. ¿Qué tenemos aquí, Bianca? Aquí ustedes tienen la cerámica más famosa del museo conocido como el ídolo del tiburón. Se consumían cuatro tipos de tiburón, el azul o tintorera, el cobrizo, el tiburón diamante y el tiburón blanco. En cuanto al tiburón y los sacrificios humanos, se han encontrado restos de los cerámios y del mismo tiburón en las cercanías del área donde se registraron los sacrificios humanos. Aunque según vamos descubriendo, muchos de los muertos aquí registrados no tuvieron un final tan violento. Justo esta es la evidencia de uno de los usos que tuvo Pugliana tras su abandono. Tenemos una zona de entierro de la cultura Wari. Esta es evidencia de la segunda ocupación. Tenemos entonces tumbas en los muros, este es un claro ejemplo. Y también hay tumbas en el piso, en total hay 82. ¿Sería esto parte de una adaptación? Pues Pugliana se convierte en una zona de entierros de una clase privilegiada. Lo que se evidencia en el cuidado puesto en los enterramientos. Tenemos incluso a veces la vista de la isla San Lorenzo que está en el Callao y que nos refuerza donde está el mar. Claro que ahora ya no alcanzamos a ver, hay edificios muy altos. Hoy en pleno siglo XXI esto es lo que habría visto uno de los peregrinos a Pugliana de haber querido alcanzar desde allí el mar. Tenemos en este caso alrededor de Pugliana villas de agricultores, artesanos, pescadores, quienes se reunían aquí para formar parte de estas grandes fiestas. Ceremonias por supuesto donde descubrimos que hay de todo tipo. Los entierros que ven aquí serían de sacrificios de niños. Este es el estudio del antropólogo forense que determina una muerte causada o provocada. Entonces ahí se asocia el sacrificio. Hay cráneos rotos o golpes en otras partes del esqueleto. Un hecho que sigue siendo materia de estudio. ¿Por qué los sacrificios? ¿Por qué elegir mujeres entre 12 y 20 años de edad? ¿Qué pedían a cambio de estas vidas? Quizá esta y otras interrogantes sean respondidas este año, cuando los trabajos sobre los restos de la cultura Lima continúen. Mientras tanto, venga y recorra la historia misma, sin salir de la ciudad.